Este plato son unos taquitos dorados de atropellado. Aquí tenemos un tradicional chicharrón de cachete de cerdo. Algo muy común en las cantinas de Nuevo León, un platillo que no puede faltar es la costilla de cerdo adobada. Aquí traemos un cortadillo, que es un guiso de los más tradicionales de Nuevo León. Traemos unas glorias de linares, lo que hicimos son unos taquitos de tortilla de harina, rellenos de queso manchego, la gloria y un poco de nuez. Entonces es todo un honor y un orgullo, para mi persona y para mi estado, poder traer un pedacito de Nuevo León aquí.